Buenos días, muchas gracias por esta invitación y por su atención. Sé que podría estar computada entre las muertes maternas registradas en Argentina si no hubiese tenido información sobre la necesidad de acudir al hospital dentro de las 12 horas de la rotura de bolsa. No querían internarme e insistí. Tenía una infección agresiva en el útero y el médico me dijo que si esperaba unas horas más sin cesárea y antibióticos, no hubiésemos sobrevivido con mi bebé. En otros países quedó demostrado que las leyes de aborto tienen un efecto nulo sobre la mortalidad materna, como explicó aquí muy bien el doctor Koch. En cambio, la mortalidad materna sí está relacionada con la prevención y mayor educación de las mujeres, una accesibilidad a un servicio médico obstétrico calificado tanto para el parto, embarazo, puerperio y emergencias obstétricas. En Argentina, sólo el 44% de las maternidades públicas cumple con todas las condiciones obstétricas y neonatales esenciales. ¿Por qué en nuestro país las mujeres en situación vulnerable no tienen acceso a un servicio médico en condiciones para el parto? Como recién dijeron, hay países como Argentina, Chile y Uruguay que disminuyeron su mortalidad materna sin leyes de aborto. En cambio, en la India, que tiene legalizado el aborto hace más de 45 años, tiene más muertes maternas que cualquier otro país. En el año 2013 registró 50.000 muertes maternas y tiene unas tasas de mortalidad materna más altas del mundo, de 190 cada 100.000 nacidos vivos. Representa el 17% del total de las muertes maternas a nivel mundial. En cambio, países que tienen el aborto penalizado como Polonia, que ya dijeron cómo disminuyó su mortalidad materna desde que se penalizó, tiene unas tasas de mortalidad materna más bajas del mundo. En este tema en que están en juego vidas humanas, es necesario acudir a estadísticas confiables, aproximadas a la realidad, con fuentes válidas y no refutadas como la de 500.000 abortos. Esta despenalización del aborto acarrearía la legalización en el contexto de nuestro país. Tenemos uno de los niveles más altos de impunidad de la región y del mundo. El Ministro de Justicia, doctor Garabano, afirmó que la relación entre los delitos cometidos en general y las personas efectivamente condenadas es menor al 1%. Por existir tanta impunidad, ¿deberían derogar el Código Penal? Análogamente, no se podría afirmar que como existe violencia física en Argentina, sería mejor despenalizarla. No podría ser un argumento válido que en la práctica se hace igual y para evitar que se sientan estigmatizados y o juzgados quienes ejercen violencia contra las mujeres. Por el contrario, hay que empoderar a las mujeres para que realicen denuncias con consecuencias eficaces. Tampoco corresponde despenalizar la violencia contra las personas por nacer, sino que hay que empoderar y contener integralmente a las mujeres en situación vulnerable. Es mejor que el Estado no intervenga o que promueva que nos quitemos la vida humana unos a otros por cualquier razón psíquica y o social. Las mujeres no tenemos derecho a quitar la vida del ser humano que vive dentro nuestro, porque análogamente podríamos decir que como vivimos dentro de un país, ese Estado podría quitarnos la vida por esa necesidad de protección y dependencia. El derecho a la vida, si el derecho a la vida del inocente no merece protección penal, ningún otro derecho lo merece porque todos los bienes jurídicos son inferiores a él. Es el principal derecho y un bien jurídico tan valioso que si se daña en forma irreparable no puede ejercerse ningún otro derecho porque todos dependen de él. El Estado debe sancionar y no promover que una persona lesione o ejerza violencia dañando a otra inocente. El aborto inducido o muerte provocada de una persona por nacer implica el ejercicio de violencia sobre la misma y la daña irreparablemente. Y además trae consecuencias, como sabemos no podemos sacarnos una radiografía si estamos embarazadas por las secuelas que le trae. Los progenitores no tenemos derecho a ejercer violencia, a abusar y a quitar la vida de los niños que engendramos ni antes ni después del nacimiento, como lo afirma la Convención de los Derechos de los Niños. Todas y todos tenemos derecho a la vida por igual. Y con estos proyectos de ley no hay un conflicto o colisión entre dos derechos a la vida, solo se pretende vulnerar uno de esos derechos a la vida, el de los niños no nacidos, que no se reduce a una cuestión de salud. Estos proyectos de ley legalizarían una violación a la Constitución Nacional, que en su artículo 75, inciso 22, afirma que la Convención de los Derechos del Niño en las condiciones de su vigencia tiene jerarquía constitucional. Es complementaria de los derechos y garantías por ella reconocidos y solo podrá ser denunciado por el Poder Ejecutivo previa aprobación de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. La Convención de los Derechos del Niño en las condiciones de su vigencia, es decir, en los términos en que se encuentra en vigor en nuestro país a través de su ratificación por la ley 23.849, obliga a nuestro Estado a una mayor protección legal de los niños desde la concepción. Además, el aborto legal contradice el reciente Código Civil y Comercial en su artículo 19, que define el comienzo de la vida de la persona humana desde la concepción y no define el comienzo de la vida de las largas que no son mamíferos. ¿Otorgará seguridad jurídica un ordenamiento contradictorio e incoherente que por un lado define y protege la vida de la persona desde la concepción y por el otro lado permite que se termine y corte la misma? Ningún otro país de la región ha legalizado un derecho al aborto libre hasta la semana 14 de gestación. Y menos aún durante los 9 meses de embarazo por cualquier riesgo a la salud psíquica o social de la mujer. Solo Uruguay lo autoriza hasta la semana 12 de gestación con ciertos requisitos. Señoras y señores, no nos dejemos llevar por intereses económicos o ideologías de poder que promueven la violencia contra las personas no nacidas quitándole la vida a cambio de dinero. Puede ir cerrando, doctora. Bueno, es racional o es abusivo que el Estado no tutele ni respete la vida de todos los seres humanos que viven dentro de él mismo. Entre todas y todos podemos cuidar la vida de todas y todos.